Ahí están dándose la mano los contrincantes antes de la pelea y ahora sí. A ver, 3, 2, 1, listo. Bolivia versus Manu, pero versus Bolivia. Rioja Maju de Bolivia. Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ahí no más. Correcto, ahí estaba Rioja Maju de Bolivia. Frente a Renzo, Oroposupa de Perú. A ver, señor juez, dice, uno más. Una vuelta más. Una vuelta más, dice, una vuelta más, una vuelta más. Ya, a ver, a ver. Ahora sí. Bolivia Maju superó. Ahí no más, ahí no más. A ver, señores. A ver, señor juez. Uno más. Una más, dice el público. Aquí dice el público, uno más. Y ahora sí, la lancha. Sienta la final. Rioja Maju de Bolivia. En su renzo, Oroposupa de Perú. El boliviano salió con una fuerza grande. Ay, ay, ay. Bolivia está con polo negro. Así es. El peruano con polo blanco, señoras y señores. Aquí no vale, no vale. Pensad nada. Todo en prima, señoras y señores. Perú versus Bolivia. Los reparejos. Dale, dale, dale. Son importantes. Con la chica izquierda. Ay, ay, ay. Se están castigando los dos amplios. Atención. Se ve que conocen su oficio. Conocen su trabajo. Se ve que tienen experiencia. Y lo están demostrando. Se estudian por un momento. Y luego siguen. Ahí están los dos. Yo creo que ya están sintiendo el cansancio en esta pelea. Prácticamente. Bolivia versus Perú, señoras y señores. Hablando boxísticamente, sería el tercer rado el día de hoy. Claro. En el Tocanacuí. Pero ahí está. Tocanacuí. Es una vez aquí. Ay, ay, ay. ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Ahí está entrenando. A ver su medalla, su medalla.